Temas. Los que lleváis el trabajo al día no tendréis problemas para probarlo. Puto Hitler. ¡Puta mierda! Paul y Bruno, ¿queréis que os expulse? ¿Qué le pasa a Hitler contigo? Te ha cogido manía. Me tiene manía por culpa de mi padre. Ya tengo dos profes que me tienen manía, al borde de Santi y Hitler.